Me amas Me dijo la segunda vez Me amas, me amas, me amas Me dijo la tercera vez Y Pedro se entristeció Porque Cristo le interrogó Otra vez que si le amaba Pedro le contestó Tú sabes Señor que te amo Y Cristo también le dijo Apacienda a mis corderos Pedro le contestó Tú sabes Señor que te amo Y Cristo también le dijo Apacienda a mis corderos Me amas, me amas, me amas Le dijo Jesús a Pedro Me amas, me amas, me amas Le dijo la segunda vez Me amas, me amas, me amas Le dijo la tercera vez Y Pedro se entristeció Porque Cristo le interrogó Otra vez que si le amaba Otra vez que si le amaba Pedro le contestó Tú sabes Señor que te amo Y Cristo también le dijo Apacienda a mis corderos Y Pedro le contestó Y Pedro le contestó Tú sabes Señor que te amo Y Cristo también le dijo Apacienda a mis corderos Música Gracias por ver el video